Estas son las mañanitas Felicidades mi cuerpo Hoy por ser herida de tu salto Te las cantamos aquí Despierta mi piel, despierta Mirad que ya amaneció Ya los papas y los cantan La playa se metió Que linda está la mañana En que vengo a salvarte Me haremos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nací a alguien, jamás las novedades En la tierra del bautizo Cántalo los mis señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del cielo Dios Levanta de la mañana Mirad que ya amaneció Quisiera ser el solecito Para enviar por tu espada Y valen los buenos días Quisiera ser un santuario Quisiera ser un santuario Quisiera ser un santuario Hoy, mi amor, se le ha dejado Venimos a cantar La noche, mi amor, se le ha dejado